Científicos han descubierto la posición sexual en la que es más fácil quedar embarazada. Si alguna de las mujeres que nos acompañan esta noche quiere quedar embarazada, la posición sexual en la que debe hacerlo es la siguiente. Encima de una motocicleta itálica tuneada, afuera de un Conalep. Infalible esa madre, siempre pega. Para la gente del resto de Latinoamérica que nos está viendo y que no sabe qué es un Conalep, bueno, como si no fueran a entender un chiste de madres solteras en Latinoamérica. Estoy hablando a ti, Perú, ¿no? Les comento que la empresa de tecnología Apple acaba de anunciar el lanzamiento del nuevo Apple Watch, un ingenioso dispositivo que te da la hora y que se puede usar en la muñeca. ¿Recuerdan esos anticuados días en los que uno tenía que sacar el celular de la bolsa para ver qué hora es? Pues ya no más. Con el nuevo Apple Watch, usted puede saber qué hora es a la hora que quiera, al alcance de su muñeca. Este Steve Jobs era todo un visionario, ¿no?